Hola, ¿qué tal? Soy el doctor Nelson Ochoa, soy médico internista y cardiólogo, trabajo en el Hospital Cristus Muguerza Reynosa y quiero hablarles en esta ocasión de algo que me preguntan con mucha frecuencia en la consulta, ¿cómo medir la presión arterial en casa adecuadamente? Tenemos dudas si la presión arterial se mide adecuadamente con un equipo digital o si es mejor ir a algún lugar o algún consultorio médico donde nos tomen la presión arterial. La realidad es que hay una tendencia hacia la automatización. Los equipos digitales son adecuados siempre y cuando sean del brazo. Los que son en la muñeca dan mucha variación y no lo recomiendan las sociedades de cardiología más importantes. Las marcas, parece ser que la marca Omron es la que está más validada. ¿Cómo medir la presión arterial? El paciente tiene que estar sentado en una silla, una silla con respaldo, con los pies tocando el suelo, con los brazos a la altura del corazón, descansados en algún lugar, en algún escritorio puede ser, sin haber fumado o tomado café 30 minutos antes, el paciente se debe tomar la presión arterial. La primera medición de hecho se tiene que desechar, se vuelve a tomar y la segunda medición es la adecuada. ¿En cuál brazo me la debo tomar? En cualquiera de los dos y en el que salga mayor la presión arterial, esa es la correcta y esa es la que debemos anotar. Si después de hacer estas mediciones de manera adecuada vemos que la presión arterial está más de 140 a 90 de manera sostenida, es mejor acudir con su médico para una evaluación. Muchas gracias y hasta la próxima.